Veamos de tema, una pena de 15 años de cárcel para el excomandante y jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y otros 10 años para su cónyuge, es lo que pide el Ministerio Público por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de activos, hechos en los que también se busca aclarar eventuales responsabilidades o negligencias de algunas entidades financieras. Vamos a conocer más detalles sobre este caso tan bullado, tan discutido también que se ha estado dando en los últimos años. Estamos en contacto con el fiscal Centro Norte, José Morales. Fiscal, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, gracias por estos minutos. Hola, muy buenos días. A ver fiscal, primero quiero ir con los antecedentes que se han podido recabar de la investigación que por supuesto van a ser expuestos en la formalización y en el eventual juicio oral. Y en ese sentido, ¿cuáles son los argumentos desde el Ministerio Público que configurarían estos delitos reiterados de malversación de caudales públicos en base a lo que eran los gastos reservados del Ejército que manejaba el ex comandante jefe del Ejército y las penas que se están solicitando? Sí, mire, aquí han habido dos investigaciones. Una investigación que ha liderado la ministra Romy Rutherford respecto al delito de malversación de caudales públicos y una segunda investigación que es la investigación del Ministerio Público que es por el delito de lavado activo. En esta investigación de lavado activo se ha establecido que dinero que provenía de gastos reservados que tienen que estar destinados para la seguridad externa e interna del país, para lo que se denomina en general operaciones de inteligencia, cuestiones relacionadas, fueron desviadas por orden del imputado Fuente Alba para sus fines propios, es decir, para invertir en propiedades, para compra de autos, para viajes, para pago de tarjetas de crédito, etcétera. Y esas cantidades de dinero obviamente son cantidades de dinero bastante grandes. Estamos hablando de que este lavado activo se sucede entre el 2010 al 2014, que el señor Fuente Alba ocupa la comandante jefe del Ejército y posteriormente se sigue realizando un par de años después a propósito de recursos que quedaron en su poder como consecuencia de este delito. Importante también ese punto. Hay dos investigaciones en la que lleva usted por lavado activo, conversación de caudales públicos con estos gastos reservados, la ministra Romy Rutherford. En ese sentido, fiscal, se evidencia, usted lo dijo en alguna entrevista, lo había leído, la poca o nula trazabilidad que existían de estos dineros, se lo pregunto porque ya hay evidencias, por lo menos en la investigación que llevaba a cargo usted, de que en algunos minutos había propiedades que se pagaban al contado, o sea, también situaciones bastante anómalas para lo que era esta cuantiosa cantidad de dinero, pero también el patrimonio que iba acumulando Fuente Alba, ¿no? Claro, lo que uno puede observar como un patrón común en el caso, por ejemplo, de las propiedades, son propiedades que se adquieren normalmente con un pie bastante grande y luego con crédito. Generalmente el pie estaba compuesto de dineros que provenían a veces de fondos mutuos o a veces de ventas de autos, por ejemplo. Y cuando uno va al origen final de los fondos mutuos, por ejemplo, se da cuenta que los fondos mutuos eran origen de créditos bancarios o ventas de autos. Y si uno va a ver la venta de ese auto, se da cuenta que ese auto había sido comprado con tarjeta de crédito. Y si uno va a la tarjeta de crédito, se da cuenta que esa tarjeta de crédito había sido pagada en efectivo. Y por otro lado, si uno se va a los créditos hipotecarios que solventaban generalmente una parte importante del precio, estos créditos hipotecarios generalmente eran prepagados. ¿Y cómo eran prepagados? Con otros créditos. Y estos créditos, ¿cómo se pagaban? Normalmente con dinero en efectivo en que se mezclaban a veces dinero en efectivo, dinero de la cuenta de coventa, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando generalmente de operaciones bastante complejas. A propósito del trabajo de la PBI fue posible descubrirlas. Sí, y perdón que me interrumpa para quienes nos escuchan hasta ahora para entenderlo. Uno puede configurar una especie de bicicleta financiera con distintos movimientos para llegar a un bien, pero cuando uno va hacia el origen de los dineros, ahí se encuentra con que efectivamente son muchas vueltas las que se dan, pero el origen es bastante dudoso. Eso es parte de la investigación, por supuesto, pero usted dice el trabajo que ha hecho la PBI para ir ubicando desde dónde, por ejemplo, se pagaba con la tarjeta de crédito algo que terminaba con la venta del auto y después llegaba al fondo mutuo y terminaba en el pago de un millonario P de un departamento, digamos, para hacer un poco la dinámica. Exacto. Bueno, en general uno observa que el origen, siempre el origen, el primer origen podría decir de los dineros, son depósitos, ya sea pagos en tarjeta de crédito o depósitos en cuentas corrientes. Luego esto va fluyendo de distintas formas como le señalé anteriormente. Esto de alguna manera descartaría lo que era el argumento de la defensa del excomandante jefe del ejército, quien hablaba de patrimonio personal, de herencia, de inversión en propiedades que justificaba lo que terminaba siendo el patrimonio familiar, ¿no? O sea, obviamente el señor Fuentealba al haber trabajado más de 30 años en el ejército tiene un patrimonio, pero ese patrimonio se ve absolutamente incrementado durante el periodo que él desempeña como comandante en jefe, más del doble. Y respecto al tema de la herencia, estamos hablando de herencias absolutamente menores. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos ha informado a la Fiscalía que ni el señor Fuentealba ni la señora Pinochet pagaron impuestos a la herencia por ninguna de las supuestas herencias que habían recibido. Por lo tanto, si es que recibieron violencia, fueron absolutamente menores y de valores que no significan en absoluto lo que ellos han pretendido señalar ahora. Fiscal Morales, en la eventualidad de estos delitos, ¿cuál sería la participación de Anita Pinochet en este caso? ¿Y por qué también se solicita una pena de 10 años de cárcel por parte de la Fiscalía? Claro, el lavado activo es importante de explicar que se refiere a un delito en que las personas con diversas operaciones, generalmente diversificadas, muy detalladas, buscan integrar dinero de origen ilícito a la economía formal y que estos dineros después aparezcan como lícitos. Lo que se evidencia en el caso de estas personas. La señora Pinochet, por su parte, participa en varias fases. Uno, ella es receptora de una gran cantidad de transacciones, de pequeñas transacciones, de depósitos de dinero en efectivo o de pago de tarjeta de crédito. Luego ella hacía las mismas operaciones, es decir, pago de inmuebles, prepago de inmuebles. Ella obviamente está volando de una persona respecto a la cual nos genera rentas en los últimos años, o si las genera son rentas absolutamente menores, y que aparece empezando el periodo del señor Fuentealba con un patrimonio de 18 millones de pesos, y terminando el periodo del señor Fuentealba como comandante de jefe con un patrimonio de alrededor de 200, 300 millones de pesos. Es decir, usted entenderá que los patrimonios, el dinero no surge en generación espontánea, en alguna parte viene. Obviamente lo que se imputa a la señora Pinochet es el delito de lavado. Ella participa en estas operaciones que buscan encubrirlo y simular el origen ilícito de los bienes. Hemos estado hablando mucho, fiscal, y explicando lo que se va configurando sobre estos delitos, eventuales delitos de lavado de activos, como ir ocultando el origen de los dineros mal habidos para finalmente llevarlo a una posición lícita, como por ejemplo en la compra de propiedades. Eso ha sido, y esa es la trazabilidad que se hace también de estas actuaciones que involucran al excomandante y jefe del ejército y a su cónyuge. Así es, porque cuando usted además tiene la opción, estas personas tienen la opción de prepagar propiedades, de hacerse con propiedades sin gravámenes, por ejemplo, obviamente esto le da la opción de hacer el mejor negocio. Es decir, el dinero de lavado de activos, para que el público se informe, no solamente es aquel que proviene directamente del lavado de dinero, sino es aquel que proviene indirectamente, es decir, aquel que el lavado de dinero va generando, es decir, por la pluralidad de las propiedades, por el mayor valor de las acciones, por el mayor valor de un auto, etc. Entonces, obviamente los patrimonios se van incrementando mucho más de lo que es el dinero ilícito propiamente tal, sino a propósito de las decisiones de negocio que estas personas realizaban. Aquí hablamos de los autores, eventuales autores de este lavado de activos que tiene que ser parte de la investigación también y del proceso judicial en cuestión. Pero también quería hacerle la pregunta, fiscal, desde el Ministerio Público, ¿se considera la participación de terceros en estas acciones? O sea, el Ministerio Público, respecto a estas personas, ha desarrollado diversas investigaciones, algunas de las cuales no le puedo detallar, pero obviamente uno aparece que hay participación de personas que eventualmente puede haber sido por negligencia, otras personas una participación dolosa, pero obviamente a esta altura no se puede descartar participación de otras personas. Pero en lo que respecta a la causa que usted me pregunta, la causa que se está solicitando la pena, es una causa que solamente sigue en contra de la señora Pinochet y el señor Fuenteal. Usted se concluye en contra de ellos dos solamente, pero usted dice, no se descarta la participación, ya sea con conocimiento o negligencia, en ese sentido. Claro, lo que pasa es que nuestra legislación tiene dos tipos penales para el lado activo. Un tipo penal que es doloso, es decir, la persona que sabe de dónde vienen los bienes ilícitos, y el otro que es la persona que negligentemente no sabe, que tiene como una verdadera ignorancia liberada del origen de los bienes. O que muchas veces hace caso, Miso. Y quiero preguntar en ese sentido, usted ha señalado también una preocupación con respecto a entidades financieras que, pese a las alertas que se dieron durante todos estos años, hemos contado lo que era de alguna manera la ruta de estos dineros, no hicieron nada y no dieron aviso a, y lo que por ley se debe hacer, a la unidad de análisis financiero. ¿Son bancos? ¿Cuántos bancos? ¿Cuáles bancos son los que de alguna manera estarían en este punto, en términos de que no se dio la alerta y no se mencionó y finalmente esto podría haber sido revelado hace mucho tiempo? Mire, nosotros tenemos un sistema de prevención de lavado de dinero que está adaptado a diversas convenciones internacionales y estándares internacionales bastante importantes. Y la unidad de análisis financiero es una labor muy importante en este sentido. Pero para que la unidad de análisis financiero haga su labor requiere que los bancos e instituciones financieras, que son los principales receptores de dinero propiamente tal, hagan los reportes de aquellas operaciones que son anómalas, aquellas operaciones que exceden la razonabilidad económica. Y en este caso, señor Fuente Alba, durante un periodo importante de tiempo, no hubo reportes de esta naturaleza. Y estos reportes, claro, principalmente son por instituciones financieras de las que usted mencionó. Por eso, obviamente, a uno le llama la atención que eso es una preocupación, de que el sistema, si bien formalmente tiene las posibilidades de alerta, cuando usted lo lleva a la práctica, sobre todo lo lleva a la práctica en personas que manejan altos caudales públicos, como un comandante jefe de una de las ramas de la Fuerza Armada a propósito de gastos reservados, no se despierten las alertas de alguna de estas instituciones. En medios de prensa se ha hablado de, entre estos bancos, el Banco de Chile, ¿hay otros bancos? ¿Cuántos bancos son los que estarían de alguna manera en la ruta de lo que fueron los dineros del excomandante jefe del Ejército y que podrían también tener algún tipo de responsabilidad? Volvemos al punto. ¿La responsabilidad se puede ir con intención o con negligencia? Claro, no le puedo precisar ahora cuáles van a ser los sujetos a los cuales se va a dirigir la investigación. Los medios de prensa, obviamente, me imagino que han hecho alguna elucubración a propósito de lo que es la acusación del Ministerio Público, los hechos de la acusación que son de público conocimiento, se pueden obtener en las páginas web del Poder Judicial. Pero obviamente eso ya es parte de la reserva de la investigación y algunas de estas personas ya han sido requeridas por el Ministerio Público para entrega de información respecto a diversas cuestiones relativas a este caso. En el caso de estas entidades financieras, Fiscal Morales, ¿se podría perseguir a la persona jurídica o personas naturales dentro de esa persona jurídica o institución financiera? Le respondo en términos generales. En nuestro país existe una legislación que sanciona a las personas jurídicas. Las personas jurídicas, uno de los delitos por los cuales pueden responder es por el delito de lavado activo. Y en este delito de lavado activo, obviamente, también existe la figura de la negligencia para el lavado activo. Esos, obviamente, son los marcos en los cuales instituciones que no reportan o que eventualmente no hacen aquello a lo que la ley nos mandata, están sometidos en términos generales. ¿A priori se piensa en una negligencia o que efectivamente habría dolo por parte de estas instituciones para lo que fueron estos delitos? No, a priori no tenemos ninguna hipótesis descartada en general. Cuando un fiscal investiga no tiene una hipótesis a priori respecto de este tipo de hechos. Y además estamos hablando de materias que son en que la distinción entre la negligencia y el dolor, la verdad que es bastante tenue. Por lo tanto, hacer una apuesta en este momento, la verdad, que no es posible. Claro, hay una línea bien fina, digamos, entre uno y otro, y eso es parte también de la investigación para recabar datos con respecto y definir cuál de las dos es, si es que existe, por supuesto, esto dentro del proceso. Así es, bastante, esto ya es parte de las investigaciones que se desarrollarán por la Fiscalía. Fiscal Morales, con todo lo que hemos, y agradeciendo también el contexto y cuál ha sido el trabajo de este caso, de estos casos, digamos, son delitos reiterados que se estarían confirmando por parte del excomandante, jefe del Ejército y su esposa. ¿Cuál es la expectativa que tiene el Ministerio Público al respecto, los pasos que se van a seguir y por sobre todo, al minuto de ya, entregar la información y la investigación que podría seguir? Esa es la expectativa del Ministerio Público son que este caso, por la naturaleza y la gravedad, sea un caso que vaya en juicio oral, y en el juicio oral obviamente se ventilen nuestras pruebas, nuestros antecedentes, los testigos que han colaborado en la investigación, aquí hay una colaboración importante de la institución, en particular del Ejército, en los últimos años que ha tenido una participación muy importante de colaboración, y esto nos permita abrigar una condena contra estas personas. Usted nos comentaba y explicaba muy bien que hay una cuerda separada, podríamos decir, la causa que investiga la Ministra Romy Rutherford con respecto a malversación de caudales públicos. ¿Cómo conversa y si se llega a compatriotizar en algún minuto con la investigación que le dio a usted en términos de lavado de dinero, lavado de activos? La jurisdicción civil de la jurisdicción militar son absolutamente independientes. Así es. El lavado de activos exige que la Fiscalía acredite ambos delitos. Pero obviamente la labor que ha desempeñado la Ministra en la investigación de este y otros casos, una labor extraordinaria que nos ha permitido llegar a una gran cantidad de información a nuestra investigación y nos ha permitido descubrir antecedentes que quizás de otra manera no hubiesen sido posibles. Por lo tanto, si bien formalmente son jurisdicciones independientes, sí hay una... La Fiscalía ha tenido un gran aporte de la investigación de la Ministra que además me imagino que también va a tener buenos resultados en sentido de las condenas de estas personas. Fiscalio José Morales, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos. Conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tengan buen día. Que tengan buen día.